Estamos aquí apoyando a nuestro Comité Pro Santa Cruz, que nos solicitó nuestras instalaciones para llevar a cabo la elección democrática de su directorio, de su presidente. Acompañado también de nuestro directorio de la CIP, de nuestro presidente de colegio, es que hemos venido aquí también a acompañar, a ver que todo salga bien, que no haya ningún problema y que podamos tener esta fiesta de este ente que representa a todo el pueblo moral, cívico de Santa Cruz y que siempre está en las luchas y como sociedad de ingenieros no podemos quedarnos al margen y vamos a estar siempre para apoyar a cualquier institución cruceña que lo necesite. La sociedad de ingenieros tiene dentro de su estructura el grupo de gestión de riesgo que es el GASER, entonces nosotros hemos hecho las gestiones para que ante cualquier inconveniente que pudiera haber, cualquier accidente, se pueda evacuar a la gente, se pueda proteger las vidas humanas, analizando todos los riesgos que pudieran suceder y también hemos gestionado con la Secretaría de Movilidad Urbana que no haya problemas con el tráfico, que toda la gente pueda entrar, salir sin ningún problema, entonces es todo el apoyo, toda la gestión que estamos haciendo, como lo digo, tanto para el Comité Pro Santa Cruz hoy como para cualquier institución que necesite el apoyo de instalaciones, que necesite el apoyo de gestión de riesgos y que necesite también toda la coordinación para todo lo que es tráfico y transporte. Así es que ha hablado con su padre por estar aquí. Por supuesto, he venido aquí a esta gran disminución y dice, yo vengo a dejar sí el mensaje claro yo como delegados yo vengo a dejar su voto perteneciente a este comité fue el pueblo aquel que decidió que mi padre sea el gobernador y este pueblo decidirá que la justicia no quiere decidir por sobre el pueblo y y y y y y y y